El republicano Rick Santorum inició en su campaña en Puerto Rico para buscar apoyo por la candidatura presidencial de Estados Unidos entre los 23 delegados que están en juego en la isla caribeña y que celebrará sus primarias el próximo domingo. Santorum detalló que ya conocía Puerto Rico, puesto que se desplazó después de que el huracán George azotara a la isla en 1998 para estudiar con el entonces gobernador Pedro Rosselló cómo ayudar en la reparación de los daños. Durante el encuentro con periodistas comentó, muchas personas de mi estado me llamaban senador puertorriqueño y me preguntaban por qué representas a Puerto Rico y yo decía, alguien tiene que hacerlo porque no tienen voz en el Senado de Estados Unidos y me parece que es una responsabilidad hacia la isla. La visita de Santorum a Puerto Rico, que podría prolongarse hasta el jueves, no ha despertado mucha expectación entre una población local que debido al estatus político del territorio toma parte en las primarias pero no en las elecciones generales estadounidenses.